Sensaciones, emociones, lágrimas por este acceso a la final del equipo de Toto. Hugo, se sufrió, fue un partido parejo, un partido chato, un partido hasta podríamos decir mediocre, el que se equivocaba, pero a ver, acá nadie se equivocó. Yo creo que aprovechó o sacó un conejo de la galera, yo decía en la transmisión, un verdadero golazo de Tito, que nos tiene acostumbrados, por cierto. Sí, la verdad que sí, gracias José. Llegamos a una final tremenda, en un partido terrible, jugaron los muchachos hoy, y bueno, uno parece emocionado un poco porque uno hincha el club, ama este club, y bueno, hacía rato que fueron llegados a una final, y bueno, viste como presentamos, que teníamos unos partidos malos, y bueno, estos muchachos la verdad dejaron todo hoy, y empezaron a dar vuelta a la página, y así que contento por ello, ¿no? Bueno, a ver, hace 7 días jugaron un partido, yo creo que bárbaro, creo que hoy mantuvieron esa regularidad, quizás no sobresalieron tanto como en el partido anterior, pero fueron justos ganadores, yo creo que muy bien parado atrás, en la mitad de la cancha, por allí cuando podían, algo generaban, generaban muy poco, pero vino este gol de otro partido, la verdad que tiene un lápiz muy fino, en su pie derecho, Tito Álvarez. Sí, la verdad, sabíamos que, o sea, que le conoce a Tito, sabemos que tiene estas cosas, no venía haciendo muy torneo, él mismo, nos sentamos a hablar un par de veces, porque le conocemos de criatura, y bueno, y gracias a Dios, él supo mantener su calma hasta que se le dio esto, lo de hoy, y fue levantando desde a poquito, así que, felicitación a él, a todos los jugadores, y al cuerpo técnico, que la verdad, dejaron el alma en la cancha. ¿Cuándo pitó Sandoval? ¿Qué se te vino a la mente? Bueno, muchas cosas, José, muchas cosas, porque cuando uno arranca con este torneo, arranca alguna discusión, y veníamos mal, veníamos golpeados, y bueno, siempre acompañados de mis hijos, al lado mío, mi nieta, siempre ellos tratándome, apoyándome siempre, todos los partidos, vos ves que están siempre al pie del cañón, y bueno, ellos ven como uno sufre, y bueno, y hoy, gracias a Dios, festejamos, estamos alegres, estamos contentos todos, así que, muy contentos por todo esto. Aunque él, que es profeso hincha de Guaraní, pero tiene su corazoncito en ferro, una de las grandes figuras de nuestro fútbol, Miguel Alves, Miguel Alves, el colaborador de este plantel de ferro, le decía a los muchachos, le decía Nelson Manfroni, un ferro que quizás llegó a esta final a los tumbos, con mucho trabajo y sacrificio, creo que eso hay que valorarlo también. Sí, con esto, buenas noches, un gusto de salud que tenga, hace mucho que no unimos a la cancha, bueno, para aquí estamos muy felices, en realidad, porque es mi barrio, como decís vos, José, y además, es mi familia, tengo cuatro o cinco jugadores, que son mis sobrinos, boletito hoy, mis sobrinos, mis primeros hermanos, así que, una felicidad enorme. Y por la gente desperta, que siempre yo estoy con ellos, dando una mano, que yo siempre me doy las puertas, a veces no puedo tratar los días, por circunstancias de la vida, pero la verdad que estoy muy feliz, por los muchachos, por el Hugo, por su cuerpo técnico, son una gran persona, y creo que se merece, porque sí, no sé qué, venían mal, pero ellos se pudieron acomodar e hicieron un gran partido hoy. Bien, un fútbol de paso de los libres, que sabemos y hemos visto el cambio generacional, ¿cómo lo ves desde afuera? No, me gustó que la gente hoy pudo venir a la Agustín, me dejó muy feliz, porque hace mucho que la gente a veces le cuesta venir, porque se juega en fútbol, el primer partido fue un gran partido también, así un poco trabado, a veces no sale poco fútbol, porque están jugando muchas cosas en esta distancia, porque la verdad que están para jugarse en la final, el que pasaba, entonces a veces no sale todo lo que uno quiera, ¿no es cierto? y se pone raza, corazón, fue un gran partido también en Puente, y la verdad que les felicito a los muchachos, porque en realidad, y a la gente que vino al estadio hoy, después Ferro de Madrid, un gran partido, Madrid es un gran equipo, hay que reconocerlo, que es el equipo que está formado, que juega bien en el fútbol, y bueno, pero Ferro le peleó igual y tuvo la suerte, y como te decía, fue una gran alegría enorme por mi familia, porque mi hermana, mi familia, tengo mi sobrino, tengo todo, mi familia casi 4, 5 jugadores jugando a un Ferro, aparte son 7 equipos, y ya creo, no sé, tengo 50% de granices y 50% de Ferro, quedate tranquilo. Bien, a ver, analizándolo futbolísticamente y vos, siendo un jugador experimentado, este Ferro quizás no tenga un fútbol vistoso, pero ¿qué tiene? Mirá, yo siempre le digo a Lugo, el que a veces no se da cuando uno de las cosas quiere, el fútbol tiene esas cosas, por ahí vos tenés un gran equipo, hacés todas las cosas bien y no salen las cosas, ellos venían mal, y cuando menos pensaba, están en una final, y el fútbol tiene esas cosas, tienen sorpresas, todo el mundo lo sabe, y así que, bueno, esperemos sábado o domingo cuando se juegue, el corazón que se le dé, que hace muchos años no se le da. ¿Vas a estar? Si Dios quiere, sí. Gracias, Miguel. Muchas gracias, y que sigan bien, un abrazo grande para ustedes. Vamos frente a un gran rival, un partido durísimo, como te dije el viernes en la radio, que va a ser un partido muy duro, y bueno, sí, la verdad que Tito hizo un gran gol, hizo un gran gol, creo que era la forma de... Los buenos jugadores iban a ganar este partido, ya sea del lado de Ferro como del lado de Madariaga. Bueno, nuevamente, bien atrás, en el medio, tratando de pelearla a todas, de tratar de dominar, en algunos pasajes se dio, en otros no, pero, bueno, conforme, con lo hecho por todo el plantel, además, hay que tener en cuenta que estaban cero a cero y con un hombre menos. Sí, bien atrás, bien paradito, bien ordenadito, como en nuestro juego, como hicimos en nuestro juego, a partir de la etapa clasificatoria de Puente Seco para acá, así que, sí, bien ordenadito, nos faltó un poco de juego, que es lo que nos falta, en realidad nos faltó todo el torneo, un poquito de juego en el medio, y después, como te dije, la diferencia la hacen los buenos jugadores, ¿no? Bueno, ahora a trabajar en la semana, hablábamos con el presidente de la ría, y existe la posibilidad, o existiría la posibilidad de jugarse en la final el próximo sábado. ¿Hay algún jugador que terminó con alguna molestia, o todavía no sabés nada, que todavía quizás no pudiste festejar mucho este pasaje a la final, un poco más tranquilo, seguramente para trabajar en la semana? Sí, siempre, lamentablemente la función de Leibar, a ver cómo terminó Figueiredo, Figueiredo que sigue con su molestia, pero puede jugar, creo que va a llegar bien. Bueno, también el trabajo de Gustavo Ortiz, más allá de que se haya alejado del plantel. Sí, justamente lo que te iba a decir, él fue a armó este grupo, el que trabajó con los jugadores, así que, gran parte de esto se lo dedicamos a Uralos. Gracias, Nelson. Gracias. Con su hermano, Juan también. Bueno, ahí está, a ver si podemos charlar con Tito, después del festejo con su familia. bueno, nuestro análisis siempre de tu juego es hacer notar, o lo que has demostrado durante tu carrera, de ser un jugador distinto, de ser un jugador quizás de otro nivel, hasta podríamos decir, coincidimos con muchos colegas, de un nivel de primera nacional. ¿Sacaste Don Expo de la Galera? ¿Lo viste adelantado, Adri? Sí, sí. No, primero de todo, gracias por el elogio. Primero, visitar a los muchachos, porque las partidas de semana, encima con un jugador menos, se computa mucho. Y, no, la verdad que le venía mirando así a Valeria, un par de minutos antes que estaba adelantado. Y bueno, tuve la posibilidad de sacarle esa para afuera, y para el arco, y bueno, se metió en este negativo. Y no sé si te acordás, en un partido de comunicaciones, algo parecido. Sí, sí, la verdad que sí, creo que hiciste tres goles en ese partido. A ver, Tito, un ferro que quizás, a ver, en la jerga futbolística podríamos decir, llegó a la final a los tumbos, pero llegó con mucho sacrificio, con mucha lucha. Sí, como te decía, el corazón que tienen los muchachos, el lugo, todo el cuerpo técnico, el sacrificio que hace. Este quizás no plasificamos como queríamos, pero estamos ahora en una final. Y bueno, en la final hay que jugarse. Hay que jugarse todo. Se van a preparar con todo. Creo que el ánimo está bien arriba. tratarán de mantenerlo en el trabajo semanal, y bueno, plasmarlo ante un durísimo rival. Sí, la verdad que sí, hay que prepararse en un buen partido, porque la verdad que es un rival muy duro, y que tiene muchísimos jugadores, pero bueno, como decía, hay que prepararse en la semana, y bueno, vamos a llegar a tratar de llegar de la mejor manera. Bueno, dobles festijos, están en la final, y ya son representantes en el provincial de la Liga Libreña también. Sí, viste, como te decía, toda la fase, a todo corazón, hay los muchachos que se rompen el lomo todos, todos los mediodías. Y bueno, como se dice, es difícil tener recompensas, así que, este, tocar todo el fintel, el jugador provincial, y más que nada, representa a la Liga. Cuando convertiste el gol, ¿qué se te vino a la mente? No, y en algún momento se te pasan miles de cosas, pero lo importante es que entró la pelota. Bueno, gracias Tito, y bueno, suerte en la semana, y aquellos jugadores que, que tratarán de recuperarse para estar también, porque todos queremos estar, ¿no? Sí, sí, esta, como se dice, la final y no se juegan todos los días, así que, que vamos a adaptar y recuperar los, los leones que están, que terminaron, eh, lastimados en este partido, para llegar de la mejor manera.